El entorno es muy complicado, yo soy mamá, obviamente pues soy esposa, soy docente y tratar de compaginar todo eso en horarios en casa es muy complejo y creo que no nada más lo vivo yo, también los estudiantes lo viven y mis demás compañeros. Hoy vamos a realizar la práctica número 6, lleva por nombre y cuantificación de la respiración aerobia, recuerden que la respiración aerobia se refiere a la oxidación del combustible que la célula obviamente requiere para obtener energía y para poder llevar a cabo sus funciones vitales, sus funciones fisiológicas. Mi nombre es María Cristina Serna Gutiérrez, yo soy docente de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pertenezco al departamento de química, la materia que yo imparto es bioquímica para varias carreras y también la materia de taller de investigación para la carrera de químico, farmacéutico, biólogo y biotecnología. Puede ser un panorama muy cordial, obviamente hay una dinámica que se da entre los estudiantes y el profesor cuando se está de forma presencial y que ayuda y favorece a que el aprendizaje sea favorable, llevadero e incluso que impacte un poquito más en los estudiantes. Las habilidades que nosotros necesitamos en los laboratorios, como por ejemplo, son muy importantes en el ámbito presencial porque es cuando empiezan la práctica, ellos pueden conocer el material físicamente, estar vinculados a un área que va a ser muy similar al área que van a tener que trabajar profesionalmente hablando. Esta prueba es el diseño y prueba del prototipo de ventilador del estado de Aguascalientes. Ante la contingencia COVID que nos aborda en esta temporada, fue necesario tener planes alternos para resolver la posible contingencia de la falta de ventiladores. Uno de los retos más grandes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante la pandemia fue el diseño de los respiradores, estas bombas salvadoras construidas por un equipo multidisciplinario que empleó tecnología de punta para responder a las necesidades más apremiantes de la sociedad. Pues es un cambio que a mi parecer está interesante y complicado al mismo tiempo, perdón, porque bueno, es una modalidad bastante distinta y aplicada a rubros de ingeniería en la que tenemos que estar haciendo muchas prácticas, a lo mejor en laboratorios, de manera presencial. Ahorita sí es un poco interesante la manera en la que se aborda mediante plataformas virtuales, ¿no? Entonces, esa parte es como la más complicadita que hay, pero pues ahí creo que es una parte interesante esta de las claves virtuales porque se puede abordar desde manera de distancia. Desde que yo estaba en sexto semestre me interesó esta área de la ventilación. Yo me acerqué con los que eran en ese entonces líderes del departamento, el jefe de departamento ahí y expuse mi interés y recuerdo muy bien que me decían que fuéramos armando un proyecto o algo así, similar. Pasó un tiempo, pasó un año, para ser exactos. Y ahora a raíz de todo lo que sucede con el COVID, recuerdo muy bien al ingeniero Víctor, que es el jefe de departamento actualmente de la carrera. Y él me comenta, me dice, ¿sabes qué? Van a hacer un proyecto en la universidad, ve, empápate, aporta con lo que puedas y sirve de que tú también te desenvuelves dentro de ese ambiente que te gusta, que me interesaba en ese entonces de la ventilación. Y así fue. Un compañero y yo estuvimos como los estudiantes que estuvieron formando parte del equipo y pues a raíz de eso ha sido todo un año de perfeccionamiento para el proyecto. Se tuvo un prototipo como a los tres meses más o menos que se empezó y a raíz de eso ha sido pulir todos los detalles que han ido surgiendo. Y pues de nuestra parte, pues ese fue un gran parte de Aguas porque nos ayudó bastante a acomodarnos para nuestras prácticas, ahora a tener trabajo, a tener empleo. Obviamente, bueno, el impacto de la pandemia al cambio, pues es mucho, porque en el área que nosotros trabajamos tratamos de llevar a los alumnos ese ambiente o esa dinámica con diferentes acciones que hemos tomado por parte del departamento y obviamente de algunos maestros que estamos viniendo a la universidad y llevarles ese ambiente lo más cercano a los muchachos posible. Vamos a hacer titulación ácido básica. El medio, acuérdense, en el que estamos trabajando es alcalino por el hidróxido de sodio, que por lo tanto vamos a titular con ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Las semillas, acuérdense que las colocamos a tres temperaturas, que fue 6 grados centígrados, 25 grados centígrados, que es temperatura ambiente, y 60 grados centígrados para ver cuál temperatura incluso podría favorecer más la germinación y el trabajo celular. En este caso estamos hablando de la respiración y producción de CO2. Este es un prototipo, este es el prototipo FANUA de la Universidad Autónoma de Agos Jalientes, un prototipo de un ventilador o un respirador profesional. Bueno, pues llevamos ya prácticamente un año, empezamos a trabajar, si no me equivoco, para el 18 de marzo aproximadamente. Por ahí empezamos a trabajar con esto y ya todavía continuamos. El proyecto está encabezado por, el que fue la idea fue el ingeniero Rizzo, el decano, y pues ya empezamos a platicar un poquito para abordarlo y empezar a trabajar ahí. Hoy hemos visto la entrega de la fabricación, diseño y construcción de cinco ventiladores invasivos para uso en cuidados intensivos en hospitales por parte de la Universidad Autónoma de Agos Jalientes y apoyado por algunas otras empresas como Nissan, Grupo Biasis, entre otras. ¿Qué es la entrega de 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 la entrega? Ante la contingencia extrema por la pandemia COVID, ha sabido salir adelante de todos estos retos. De este lado tenemos lo que serían tomas hospitalarias o conexiones para lo que serían las tomas de oxígeno y las tomas de aire. En este caso, como no tenemos toma médica de lo que sería aire, tenemos la conexión de manera directa para lo que sería el ventilador. Pero esto está diseñado para nosotros conectar aquí directamente lo que sería la manguera de la toma de aire de un hospital y que inmediatamente pueda hacer esta función. Los retos con respecto a la habilidad que los muchachos deben de adquirir. Nosotros lo que estamos haciendo es grabarnos, realizando las prácticas para que ellos tengan lo más semejante posible el ambiente y obviamente la visualización de los experimentos, sobre todo, que ellos puedan captar por medio de un video y de las habilidades o técnicas que nosotros tenemos como docentes e incluso como los técnicos que nos apoyan, pues tratar de llevárselos por medio de un video y ser un poquito más académicos en cuanto a la representación y a lo que ellos pueden absorber de ese conocimiento. La titulación se va a llevar a cabo para cada una de las semillas y para cada una de las temperaturas. Por lo tanto, si tenemos cinco semillas y tres temperaturas, pues obviamente estaremos titulando 15 matraces y 15 soluciones. Al final, les pondremos una tablita en donde manifestaremos el volumen gastado para cada titulación, para cada semilla, para que ustedes puedan hacer sus cálculos ya posteriormente y los puedan integrar a su reporte. Para lo del ventilador, en la parte con los claxums trabajando un poco, bueno, que me tocó a mí más bien, fue una parte de prueba, de estar testeando el equipo, el funcionamiento a cierto punto. Nos tocó también un poquito de instrumentación, que es como el diseño de toda la lectura, de esta electrónica para que funcionen de manera correcta sensores y demás. Esta pequeña manguera está conectada a lo que sería el circuito del paciente y nos va a terminar dando lo que serían las lecturas de presión, que más adelante podremos observar. En la tablet tenemos lo que sería el control de lo que sería este ventilador. Lo podemos observar gracias a lo que sería la tecnología Bluetooth que cuenta con la tableta y con la cual también controlamos lo que sería el ventilador. Una de las ventajas que tenemos al final de cuenta de poder utilizar lo que serían las tabletas para controlar el ventilador es que si estamos frente a un paciente con COVID, una vez que se le conecta lo que sería el ventilador, nosotros podemos estar a una gran distancia y programar lo que serían todos los parámetros que vamos a terminar observando. Hay un punto en el cual pasas de la teoría que te da la universidad a la práctica que te da el campo y la verdad es que nos hemos sentido muy apoyados tanto por el departamento en concreto de Ingeniería Biomédica como también por el Centro de Ciencias de la Ingeniería, que en todo momento ha buscado el beneficio de sus alumnos. Creo que si se puede aportar en algo, si podemos ayudar, lo haríamos. O sea, es parte de lo que está inculcando en la carrera. Entonces, para mí es como un orgullo saber que aporte un poquito para la sociedad y saber que vamos a echarles la mano a quien lo necesita. Tenemos lo que sería la gráfica naranja, cuál es el flujo del aire que se le está entregando al paciente, es decir, cuál es la velocidad con la cual el aire está entrando. Y en la parte de abajo, en la gráfica amarilla, tenemos una gráfica de volumen para saber cuántos litros de volumen o cuántos litros de aire se le está entregando a lo que sería el paciente. Agradecemos la gran voluntad y el patrocinio de la Benemérito Universidad Autónoma de Aguascalientes al doctor Francisco Abelar, rector de la Máxima Casa de Estudios, quienes aportaron voluntad, tiempo, docencia e investigación para consolidar este proyecto. Estas acciones son solo una pequeña muestra del enorme esfuerzo que nuestra comunidad universitaria está llevando a cabo durante estas semanas de confinamiento. Aún queda mucho por hacer, pero queremos expresar nuestro pleno agradecimiento y el orgullo que nos hace sentir cada uno de los estudiantes, académicos, personal administrativo y ciudadanos voluntarios que se han sumado a estas acciones con sus iniciativas, entusiasmo y creatividad, características que seguirán siendo la materia prima para el trabajo coordinado que nos lleve a superar esta contingencia sanitaria global. ¡Gracias! 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 El día de hoy estamos presentando un ventilador ambulatorio, el cual se ha hecho con el esfuerzo de nuestros compañeros del Departamento de Mantenimiento y con el avar de varios médicos especialistas en el área y diversas autoridades del sector salud. ¿Qué es el ventilador? Este ventilador tiene el objetivo de ser un apoyo ventilatorio transitorio para atender al paciente en lo que el hospital o cuenta con un ventilador mecánico verdadero o para el traslado de los pacientes. ¿Qué es el ventilador? ¿Qué es el ventilador? ¿Qué es el ventilador? ¿Qué es el ventilador? Dentro de las estrategias que tuvimos que incluso consolidar un poquito más fue esto de la realización de prácticas, porque nosotros, todas nuestras materias, bueno, el 90% son teórico prácticas, entonces tenemos que llevar esa práctica a los muchachos de alguna manera. y lo que hemos tratado de hacer es asentar un poquito más la grabación de las prácticas en donde nosotros damos nuestra explicación ellos ven los fenómenos que suceden mediante la experimentación y tratar de impactarlos de esa manera claro que es complicado porque sabemos que aunque tengan la visualización pues las habilidades como tal no se están creando al 100% que es lo que podríamos, o sea por ahí sería como el puntito que nos falta entonces sí esperaríamos y tenemos la esperanza de que de alguna manera un modelo híbrido nos pueda ayudar en algún momento yo creo que es una cuestión como a lo mejor complicada de abordar por lo mismo de que muchos alumnos y de que todas las personas tenemos como distintos estilos de aprendizaje entonces a lo mejor yo creo que sí va a haber alumnos que tanto presencial como de manera en línea puedan abordarlo sin ningún problema como haya quien le cueste de manera presencial o quien le guste más de manera en línea Desde hace 47 años la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes se comprometió a formar profesionistas con la más alta calidad académica realizar aportaciones en las áreas de la ciencia, el arte y la tecnología así como a vincularse con todos los sectores para propiciar el desarrollo de nuestro estado y el bienestar social este año la humanidad asumió uno de los mayores retos en materia de salud que ha enfrentado lo que demandó resiliencia, flexibilidad, creatividad, inteligencia y solidaridad en respuesta a la problemática derivada de la pandemia nuestra casa de estudios emprendió acciones inmediatas con sentido humanista y responsabilidad social para dar continuidad a sus programas y actividades académicas de todos los niveles además de apoyar a la sociedad de Aguascalientes por ahí se han dado algunas propuestas para un modelo híbrido pero siempre está la consigna de pues el contagio ¿verdad? de que nosotros nos cuidamos, tratamos de protegernos, venimos incluso a trabajar y lo hacemos con las medidas, tenemos nuestro sanitizante, tenemos nuestro cubo de boca la mayoría de nosotros tenemos pues obviamente protección de nuestros lentes y obviamente bueno pues de alguna manera tratamos de cuidarnos ¿verdad? como compañeros que venimos de casa y de situaciones ajenas a cada uno de nosotros sin embargo en el modelo híbrido pues no nada más seríamos los técnicos y los docentes sino también alumnos que tendrían que ingresar y que obviamente cada uno dentro de sus posibilidades tiene la atención de cuidarse pero que todavía está la reserva en esta etapa en la que estamos pues el contagio puede estar presente y obviamente bueno pues es una situación que la universidad tendría o tiene que valorar conforme el tiempo va pasando Hablando un poquito de eso yo creo que sí a lo mejor lo que se puede llegar es como adoptar ciertos modelos ¿no? como a lo mejor de que ya no sea tan necesario a lo mejor una entrega en físico o algo por el estilo que ya, bueno, que tenemos la plataforma de aula virtual ¿no? que es donde ya se, actualmente pues es donde tenemos todas las entregas ¿no? en estos momentos se está titulando la solución a 25 grados de lenteja se dio el vire pero hay que trabajar el exceso del hidróxido de sodio en presencia del carbonato de bario que se creó fue fundamental la parte de los de los profesores que formaron parte de los mismos miembros del centro de ciencias de la ingeniería a mi punto de vista es un centro con profesores muy capaces cada quien se fue se fue delegando más bien una responsabilidad dentro de cierta área hubo quien estuvo en toda el área de la manufactura de piezas hay otra que estuvo más enfocada al área de diseño en 3D hay otros que se dedicaron un poquito más al área de la neumática de las válvulas, de los gases también está el área del software de la programación del diseño de las tarjetas de la impresión de las mismas o sea son muchos muchos apartados diferentes que al momento de de hacer sinergia entre entre estos mismos pues es lo que te permite hacer un proyecto tan grande la idea es que este cuando nosotros tenemos la parte de sensibilidad el pulmón va a detectar que cuando alcance cierta presión en este caso 10 centímetros de agua va a ayudarle a lo que sería nuestro paciente este a respirar entonces digamos que un paciente está despertando entonces el paciente como ya no está anestesiado como ya no tiene estas cuestiones de que yo ya empiezo a respirar por mi cuenta yo empiezo a hacer una inhalación y en lugar de que se cicle porque al final de cuentas todo esto es de manera cíclica en lugar de que se cicle yo como ventilador detecto esa esa nueva respiración y si estás exhalando yo voy a parar para que tú puedas exhalar sin ningún problema o si estás inhalando yo te voy a entregar este esa cantidad de aire para que tú puedas respirar después la parte de apnea es yo no voy a entregarte nada durante cierta cantidad de tiempo nosotros programamos la cantidad de segundos en las cuales no vamos a dejar que respire para que en caso de que la persona vaya este ya esté recuperando consciencia respire de manera autónoma entonces yo no voy a entregarte nada de aire ok vuelves a respirar entonces te entrego aire vuelves a exhalar entonces yo ya poco a poco la persona está haciendo el proceso era checar que si jalara que funcionara el sensor que estuviera como trabajando de manera correcta por ponerte un ejemplo y ya que si estábamos que funcionaba que estaba funcionando de manera correcta este si lo pasábamos a la se integraba y ya a partir de todo esta del del equipo que le tocaba programar pues ya se pues integraba y se empezaba como a cubrir la necesidad como a darle la aplicación directamente hubo muchas refacciones muchas piezas que no se podían conseguir nacionalmente y las fronteras estaban cerradas la cuestión de tiempos de entrega de todo obviamente esto era algo que tenía que ser pronto porque pues la gente lo necesita es gente que que muere si no tiene los los ventiladores entonces pues también esa cuestión de tiempos de refacciones de de saber que todas las refacciones con las que sí contáramos fueran de grado médico que se pudieran utilizar porque no es lo mismo es lo que diferencia mucho a la industria biomédica de cualquier otra que tienes que tener mucho cuidado con los componentes que utilizas los materiales que usas porque son equipos que van a estar en contacto con una vida humana entonces pues ese factor es muy importante y también pues fue un conjunto de retos que que no funcionara que no funcionara recuerdo que que obviamente pues no todo sale a la primera entonces pues eso fue uno de los grandes retos lograr que cuando no funcionara a volverlo a hacer funcionar ver por qué no está funcionando graficar las cuestiones de presión flujo y volumen cuando al principio no contábamos con los sensores apropiados no tratamos de cambiar el mundo intentamos capturar este momento tratamos de retratar su realidad porque después de esta tempestad vendrá la otra calma el mundo ya cambió por lo tanto nos toca seguir con nuestra labor ahora hacer nuestra tarea y abonar en lo que se pueda para que esa nueva realidad sea mejor y más prometedora para todos con la colaboración de todos prometedora a nivel muy personal es que nos bueno a mí me deja como de que hay distintas como maneras de de abordar todo lo que estamos acostumbrado a acostumbrados a realizar por ejemplo lo mejor en actividades laborales de que se podían realizar a lo mejor a distancia en el esa es como de las partes como que creo que son como interesantes de que no había como de que no hay como una necesidad para todo o sea de estarlo realizando de una manera presencial lo que me deja esto es que primero hay que siempre estar preparados para lo que sea para cualquier cambio brusco sea en tu vida personal familiar de tus relaciones con tus amigos o con tu pareja y pues simplemente a a siempre echarle ganas pues no queda de otro eso es lo que me deja el año pasado o sea ir viendo cómo se deja cómo se van dando las cosas y tratar de enfrentar todo con la mejor cara que se pueda son tiempos tiempos nuevos difíciles para todos en general todos tenemos carencias de diferente tipo y todos hemos tenido que trabajarlas de alguna manera en estos tiempos yo les pido siempre a mis alumnos y creo que se los reflejo a todos paciencia que de verdad estamos ahí para ellos siempre que no duden en acercarse o en hacer un llamado si es que lo requieren porque las situaciones a veces nos sobrepasan sobre todo a nivel psicológico que eso es lo que más impacta y importa también que hay atención por parte de nosotros y que no duden en acercarse y hacerlo que la universidad está haciendo todo lo posible por acompañarlos por generar este un vínculo y por no permitir que dejen de estudiar entonces que tengan la confianza de acercarse y que pues lo vamos a superar todos juntos conmigo Gracias por ver el video.